Me llamo Josefina Né, tengo 14 años y compito para Argentina en la categoría menores de 16 años en damas. Y bueno, las olas están muy buenas, los competidores surfean muy bien y con todo. Estoy orgullosa por representar a mi país, muy contenta y bueno, apoyar a todo el equipo.